Pero queremos recordar una fecha muy especial para la cultura y la música de nuestro país. Este martes se cumplen 82 años del natalicio del cantor del pueblo, Ali Primera, y lo recordamos. ¡Gracias! Aquí brotó, aquí está Ali Primera en nosotros, más vivo que nunca. El comandante de la canción y del despertar bolivariano en Venezuela, nuestro siempre amado Ali Primera. La patria es el hombre, la patria es el hombre, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre. 82 años, bien cumplidos, de nuestro gran Ali. Y por aquí tengo a unos invitados, a la gran Sol Muset. Ah, Sol, que vino con Sandino, con Juan Simón y con su hijo Víctor Clar también. Ah, 82 años, Sol, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás, papá? Dios te bendiga. 82 años, que aún está más vivo que nunca, él sigue vivo en la conciencia del pueblo, en cada paso que vamos dando, en cada tarea y en cada batalla que vamos librando. Así es, el espíritu de él es inmortal. La canción de Ali es eso, es una tarea diaria que tenemos que todos cumplir. Y yo sé que tú la estás cumpliendo. Todos la estamos cumpliendo, porque Ali, uno le escucha hablar, porque pocos videos quedaron, ¿verdad, Sol? De él conversando, hablando. Siempre hemos tenido esa idea de rescatar su imagen viva, pues, él orientando. Yo lo recuerdo, muy chamo, ustedes estaban niñitos, lo recordamos mucho en los conciertos, y en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, acá en San Agustín, en el nuevo circo, caraqueño, entre otros. En el canto bolivariano, entre los años 82, 83, en el carto solidario por El Salvador, con la guerra de El Salvador, y Ali era un orientador. Ali convocaba a masas, convocaba, como nadie. Así es. Ali te llenaba cualquier estadio de cualquier lugar, en Puerto Cabello, en Cabima, en Barcelona, en donde fuera, en Puerto Ordaz, en Caracas. En Apure. Y él era anti-televisión, anti-medio. Él estaba en contra, ¿qué dices tú? Era un influencer, es un influencer. Era un influencer para su época, sí. Pero, él se movía, es, boca a oreja y radio, porque no dejaba de ir una radio, y volanteo. Entregar un volante, una ficha, Ali primera llega a Bocono. No, se movía a Bocono entero. Así es. Ali le llegaba al pueblo, Sol, ¿recuerdas, verdad? Así es. Ali es el único que yo siento, que en cada sitio donde vamos, mis hijos y yo, desde el más pequeño, niño o niña, hasta el más adulto, se sabe las canciones, recuerda sus mensajes. Y continúan ese legado. Sandino, ellos tienen un amigo, que es hijo de un músico que estuvo con Ali, Vivita, ¿es qué? Ajá. En Trujillo, que lograron hacer unos estudiantes de Valera. Mira, hablando de Trujillo. Ajá. Y en el ochenta, y entre el ochenta y uno y ochenta y tres, ochenta y tres. Fue cercano al día... En el ochenta y tres, él estaba metido de frente en la campaña de José Vicente Rangel. Por eso en el ochenta y tres, él compone la canción... El chiripero, la patria buena. Hacen falta muchos golpes para matar al chiripero y con uno solamente se matará a la cucaracha. Eso lo hizo porque en paz descanse, Teodoro Pekov, Teodoro Pekov, en paz descanse, ya está en el otro mundo. Donde lo quieras. Él habló y en un momento dado, en que se iba a dar toda la unión de la izquierda alrededor de José Vicente, lo cual significaba una posibilidad de triunfo, Teodoro lanzó su candidatura. Sí. Y entonces dijo, yo no voy con ese chiripero. El chiripero eran los partidos pequeños de la izquierda. Entonces, Alí reaccionó indignado y hizo esta canción. Hacen falta muchos golpes para matar al chiripero. Así. Y con uno solo se mata a la cucaracha. ¿Ah? En el año ochenta y tres. ¿Consiguieron? Sabia. ¿La están buscando? Sabia y fruto. Por YouTube. Le pusimos ese nombre, no tenía ese nombre. Sentimos que era el nombre pertinente un poco para conocer de propia voz de Alí lo que tú estás diciendo. Es todas estas ideas, toda esta canción, pero hablada, en conversa, tomando café, hablando de los pájaros que llegaban de repente. Una conversa rica. ¿Verdad? No, porque él era muy creativo. ¿Lo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿Lo vas a guindar? ¿Lo podemos ver? ¿En cuántos segundos? Ya, uno, dos, tres. Vamos a verlo, pues. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. No, 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 no. Hola. Especialmente hemos pensado que tú eres una de las personas que más nos pueden informar, estará representada a través de sus regiones, a través de los delegados que vienen de todo el país. Y tendremos oportunidad de realmente ubicar en su justo espacio a la multigenezolana y el aporte cultural para nuestro pueblo. Yo creo que será muy importante, no solo para el hecho cultural a través de la expresión musical, sino de lo que significa realmente el arte en función de espacios superiores para el hombre, en su dignidad, en su amor, en su combate por la vida. ¿Y qué momento consideras tú que está viviendo la música popular venezolana en estos momentos? La música, la definición de música popular se presta a veces en ambigüedades cuando lo repuesto. Yo entiendo que puede ser una música que tenga, debido a la publicidad, más arraigo. Pero la música que yo entiendo como popular es aquella que sale de la raíz misma del pueblo y que se ubica en la lucha del mismo pueblo por lograr incumbrarse en su dignidad, en su amor, en la paz, en la alegría del hombre. Ahora, la música venezolana en este momento, por supuesto, está viviendo un auge que puede ser, ojalá, puede ser duradero. Porque para nosotros, cantores y músicos, resulta inadmisible pensar que la música venezolana podría ser una cosa de moda. Yo creo que la música venezolana debe ser algo diario, un respeto diario y perecedero. La música venezolana debe ser como el mismo pueblo, una cosa que existe siempre y que perdura siempre en el seno del pueblo. ¿Considera tú que la música popular venezolana es algo... Aguara, pues. Ustedes se dan cuenta de qué se trata, ¿verdad? De que alguien era un hombre de pensamiento claro, certero, profundo, era un rebelde, era un creador, era un hombre cuestionador de todos los conceptos, de las palabras que hegemónicamente se nos imponían. Entonces, cuando le preguntan de la música popular, el tumba, el concepto de lo que era música popular en aquella época, en los ochenta, y se va al concepto de raíz. Y dice, bueno, que la música y la cultura es como el pueblo, es permanente, es para siempre. Así mismo, presidente. Bueno, presidente, también queríamos, también de parte de la familia Primera, Muset, regalarle y obsequiarle este libro, Ali Primera, su dura y terca perseverancia revolucionaria, escrita por Ramiro Ruiz Primera, su primo hermano, para obsequiárselo. Y también vea usted también desde cerca las vivencias de esos momentos que también nuestros padres, nuestros ancestros y ese legado que nos han dejado, también se viva a través de estas letras. Como siempre se ha dicho que también las letras son importantes, quedan en nosotros. Y de ahí es lo que nace, la acción, el accionar político, el accionar bolivariano, que es lo que hablaba también el comandante Chávez, lo que hablaba Bolívar. Y lo que sigue vigente en este momento, que es la canción necesaria y la palabra necesaria de Ali Primera, con su veña en el momento cuando... Dame mi regalo, Ali. Con permiso. Muchísimas gracias, Juan Simón. Muchísimas gracias. Ramiro Ruiz Primera. Sí. Su dura y terca perseverancia revolucionaria. Sí. Ahí contiene muchas vivencias... ¿Lo puedo poner en mis redes? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Tengo permiso? Eso fue publicado en el marco del octagésimo aniversario de su natalicio. Aquí está. Creo que me llegó. Creo que lo leí. Pero siempre leer la vida de Ali, bueno, es un eterno comenzar. Víctor Clar, ¿qué dice Víctor Clar? Bueno, presidente, usted lo dice. ¿Cómo vamos a celebrar este cumpleaños 82 de Ali? Ali es un convocante y Ali su nacimiento es vida, es lucha. Él decía, es llenar de impulso el combate por la vida. Mañana en Falcón tendremos una marcha en su aniversario de nacimiento y al mismo tiempo todo un cronograma de actividades. ¿Y al mismo tiempo de Falcón? En coro en la tarde, es la bajada desde el cerro Caujarao y, bueno, una marcha en la tarde. Al mismo tiempo, desde la mañana, en todas las escuelas hay actividades de cantata, porque, bueno, Ali también en la escuela hay un programa maravilloso que se adelanta también con todos los muchachos y el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y allá en Paraguaná se tiene toda esta cantata en las escuelas de la mañana. Y de igual manera, durante los días próximos hay exposiciones, hay convocatorias, está la vigilia el día viernes y el día sábado vamos a San José de Cocodite, que es también el pueblo de la infancia de Ali, donde se crió con mamá pancha. Y Ali tenía algo particular, presidente. En su día de cumpleaños, muchas veces, más que esperar regalos, él buscaba dar y regalar. Y, por ejemplo, él decía, me voy a Paraguaná con mil niños, con mil juguetes para mil paraguaneros. Por ejemplo, eran iniciativas que ese amor de Ali también en su día de cumpleaños buscaba. Y creo que nosotros hoy celebrar la vida de Ali es ese canto por la vida, por la patria buena, por la que también lo inspiró y lo formó a usted en el valle y alimentó su lucha y su conciencia de joven. Y hoy creo que Ali sigue siendo ese eterno joven. Es el que siempre está en la raíz, está presente y llenando de fuerza el combate por la vida que hoy levantamos dignamente desde Venezuela. Y por eso no va a celebrar, no nada más Falcón, creo que toda la patria entera, porque Ali es la patria entera y la patria buena. Así es, mira, tenemos un buen regalo. ¿Para cuándo, Ernesto? Un regalo, una sorpresa, sorpresa, sorprise, Ernesto. Bueno, presidente, en unos seis meses deberíamos estar estrenando a Ali Primera. Para marzo, abril, marzo, abril. 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 Del 2024. Yo le digo marzo, él pone abril, no mayo. ¿Qué abril? Abril suena bien. Abril suena bien. Abril de Ali. Ali Primera, la película. La película. ¿Quieren ver un tráiler? De Ali Primera, la película. Ah, va a ser premio del mundo, pues, esta película. Vamos a ver el tráiler. Ah, va a ser premio del mundo, pues, esta película. Vamos a ver el tráiler. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Bueno Ando ciego Bueno Sandino Bueno Vamos a tomarnos una foto aquí Vente Sol Bueno Le recuerdo Recuerdo feliz Gracias De 82 años De nuestro gran Ali Primera Que viva Ali Primera por siempre Que viva Bueno Mañana en la casona A las mes que tenemos un homenaje bonito Bueno, de repente le caigo por allá Mañana a las 10 de la mañana De repente les caigo por allá Bueno Bueno, que Dios me los bendiga María Antonieta Seguimos entonces